Vamos a tener ahora en entrevista al doctor Andrés Ortiz Herbener, catedrático de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y especialista en ordenamiento territorial. Doctor Ortiz, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isobsky lo saluda. Yo con la Fabel, muy buenos días, un gusto siempre estar con ustedes. Doctor, con respecto a lo que mencionábamos precisamente hace unos minutos, con respecto a la propuesta que habría elevado el líder del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot Saadi, con respecto a que la organización política del Estado migre, de ser un Estado, en este caso, de carácter centralista, unitario, a migrar hacia una república de carácter federal, descentralizada. ¿Qué tan factible es esta propuesta y qué es lo que motiva que en estos momentos se traiga a colación un tema de esta naturaleza? Yo lo vengo escuchando al exalcalde Nebot, no esta vez, sino me parece que fue en el discurso del Bicentenario, si mal no recuerdo, de los 200 años del 9 de octubre de 1820, ya esbozar sus primeras ideas sobre un Estado federal, sobre la necesidad de ir pensando en un cambio de Estado unitario a federal. Ahora es la primera vez que lo veo muy decidido, en el sentido de que está abocado a considerar la seria posibilidad de que el Ecuador pase una transición de Estado unitario a federal. Constitucionalmente eso es posible por algunas vías, la más lógica y la más rápida es la reforma parcial de la Constitución a través del artículo 442, lo que se hace ahí es que se recoge el 1% del padrón electoral de firmas, más o menos son 130 mil, 135 mil, no sé cómo esté el último padrón, 13 millones, 13 millones y medio de personas. Luego el documento tiene que pasar por un control de constitucionalidad de la Corte, llega a la Asamblea, hay dos debates, en esos dos debates deben pasar 90 días, y con los votos de 70 asambleístas, si se aprueba se tiene que llamar a referéndum inmediatamente y la reforma de la Constitución entrará en vigencia una vez que la mayoría de los votantes, la mitad más uno de las personas que voten, aprueben el cambio constitucional. Entonces esa es la vía más rápida, la otra es una Asamblea Constituyente, no nos vamos a referir a ella porque el exalcalde no se ha referido a ella, pero lo que quiero decir es que hay un procedimiento muy bien reglado, muy bien especificado en la Carta Constitucional y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo tanto el camino para llegar a un Estado Federal no es un camino difícil desde el punto de vista normativo. Mi sugerencia es que se abra un gran debate nacional, que se llame a la academia, que se llame a la ciudadanía, que se visite a las provincias, porque esto no es un movimiento guayaquileño de Guayaquil por Guayaquil y Guayaquil por la patria, no, lo ha dicho un líder importante, vigente de Guayaquil, pero la propuesta es hacer un Ecuador unido y federal. Entonces en esa línea no es que Guayaquil quiera independizarse del Ecuador o quiere separarse, es una propuesta para que se discuta ampliamente a nivel ciudadano. Y precisamente muchas de las reacciones que generó esta propuesta fueron dentro de la órbita de decir que esta era una acción de carácter divisionista, otros decían que el Ecuador es un Estado un poco pequeño como para considerar que este sea una república de carácter federal. Usted nos ha mencionado algunos filtros bastante interesantes que tiene que pasar una propuesta a esta naturaleza, precisamente que tiene que ser conocida por la Corte Constitucional en primera instancia y posteriormente un debate a nivel del órgano legislativo. Vemos que estos órganos tienen, pues precisamente la Asamblea tiene una representatividad a nivel nacional y estas ideas quizás carecerían de gran popularidad en otras partes del país. Sin embargo, si se concretara una propuesta de esta naturaleza y el Ecuador migrara a hacer un Estado de carácter federal con autonomía, ¿cómo quedaría la división territorial? Estos Estados federales que se conformarían dentro del Ecuador abarcarían qué zonas aproximadamente. Bien, en primer lugar, esta es la gran pelea. El Ecuador, aunque todos lo sabemos, fuimos parte de la Gran Colombia, ¿verdad? Y eso era un Estado confederado. No éramos Estados unitarios, éramos confederados con Venezuela y con Colombia. Luego la Gran Colombia se disuelve tras la muerte de Bolívar y nos convertimos en Estado independiente. Pero lo más chistoso, bueno, no chistoso, pero lo más paradójico, por ponerle una palabra, es que el Ecuador en la Constitución de 1830 es un Estado confederado. Se mantiene como Estado confederado. Es recién a partir de 1835, con Vicente Rocafuerte en el poder, que el Ecuador se puede hablar de que inicia su vida ahora sí como un Estado solitario, como un Estado unitario. Entonces, pero cada vez que en el Ecuador se ha pretendido poner sobre la mesa el tema del federalismo, sale automáticamente divisionismo o separatismo. Y eso para mí es indignante, porque es indignante, y lo digo sinceramente porque eso es parte de una agenda que viene a veces, no digo siempre, pero a veces, de personas que se sienten afectadas porque saben que una de las características del federalismo es reducir el tamaño del gobierno central. Y la burocracia, en cambio, se traslada a los Estados federados. Hay estudios en todos los países del mundo que cuando eso pasa, la burocracia de la capital se reduce a la mínima expresión. Entonces, por eso entendemos la reacción a veces hasta violenta de este tipo de propuestas cuando no son divisionistas. El federalismo no es separatismo. Esto es más o menos como matemáticas cuando te enseñan las tablas del 4. Es decir, no, no, el federalismo es un sistema de gobierno, igual que el regional, como en España o Italia, o como el unitario en el Ecuador. Hay tres sistemas, básicamente, ¿no?, de ordenación política o territorial. Unitario, regional o federal. Entonces, ¿cómo se va a conformar? No tengo la menor idea. Hay que esperar la propuesta para leerla y en su momento, pues, alabarla o criticarla en función de lo que se proponga. No es mala idea comenzar a partir, como pasó en España, que las 24 provincias, cada provincia sea un Estado federado o que dos provincias, las más cercanas, se unan. No sabemos realmente cuál va a ser la propuesta, pero la pregunta tuya es fundamental. Es decir, si vamos a partir de que van a haber Estados federados con las tres funciones, ejecutiva, legislativa y judicial, lo lógico, en mi criterio, sería a partir de que cada provincia, por muy grande o muy pequeña que sea, no importa, tenga su Estado. Por ejemplo, Eslovenia, Lituania, son países del porte de Ecuador y son países, del porte de la provincia de Guayas y son países con producto interno bruto extremadamente alto. Es decir, el hecho de que territorialmente el ecorce a pequeño no impide que sea federal. Ese es otro mito que hay que borrar, que el federalismo es para grandes extensiones de territorio. No, mentira. Hay países muy pequeños que también gozan de la bondad de los Estados federales. No hay que tenerle miedo a esa transformación. Sin embargo, uno de los inconvenientes que quizás fuera notorio a simple vista es que precisamente por la situación geográfica del Ecuador es muy común y muy necesario el comercio y distintas relaciones de distinta índole entre las distintas provincias. Todos se rigen bajo un marco jurídico y constitucional idéntico. Entonces, al proponer una división federal hecha por provincias, ¿de qué manera se vería afectado que sigan existiendo relaciones de carácter comercial entre esas provincias considerando que cada cual tenga un marco normativo distinto? Si se da esto de esta manera, ¿dónde quedaría también la política impositiva y tributaria con respecto a las relaciones comerciales entre esos microestados? A ver, te felicito. La pregunta es muy interesante. En primer término, una de las bondades o características del federalismo es que, por ejemplo, cada estado federado tenga sus propios impuestos del IVA y a los consumos especiales, como pasa en Estados Unidos. Uno va a un estado y paga de tax 6 dólares, o paga 8, o paga 12, o paga 14, o paga 3, ya depende de cada estado. Y las transferencias de mercancías no va a sufrir ningún inconveniente que no sea pagar el impuesto en cada localidad dependiendo de lo que en cada estado se establezca. O sea, eso no es ningún problema. Eso se lo maneja financieramente y tributariamente sin ningún inconveniente. Sucede como cualquier intercambio comercial, sino que a diferencia de un estado unitario, en que todo es igual, y hay un solo impuesto del IVA, y hay un solo impuesto al ICE, etcétera, acá no, acá cada estado federado tiene sus regulaciones y cuando entra algo o sale algo del estado, pues tendrá que salir o ser comprado en función del impuesto territorial. O sea, si yo voy y compro banano en Machala, tendrá pues sus impuestos, la caja de banano, pero si la caja de banano se cree en Guayaquil, seguramente, no, estoy convencido que el IVA que se tiene que pagar es sobre lo que establezca el estado federado. Entonces, otra gran característica del estado federal es que, y que la gente debe comprender de las bondades de este sistema, es que vas a poder administrar tus propios impuestos. Ya no van a ir a la cuenta única del tesoro en donde se pierden. Acordémonos que según la Constitución hoy y el COTAD, el 21% de los ingresos tributarios y el 10% del petróleo tienen que ir mensual, periódica y obligatoriamente a los municipios y consejos provinciales. Y ya sabemos que el estado central, en el gobierno anterior y hasta en el gobierno de Correa, al alcalde Nebo le llegaron a deber nueve meses de las transferencias. Eso no puede pasar, porque ese dinero no les corresponde a la cuenta única del tesoro. Está constitucionalmente asignado a los cantones y a las provincias, porque dice que la transferencia debe ser automática. En un estado federal, esos dineros van a ser administrados, el impuesto a la renta, el IVA, el ICE, se queda. En ese estado, claro, habrá estados deficitarios. Ahí viene la fórmula de solidaridad, como pasa en Canadá, como pasa en Alemania, como pasa en todos los países federados, que los que menos tienen van a recibir de los que más tienen. Los que más tienen satisfacen sus necesidades básicas, pero lo que les sobra tiene que ir a una bolsa, y esa bolsa es la que distribuye a las otras provincias que son deficitarias en necesidades básicas insatisfechas para que no haya inequidad. De eso se trata. O sea, el modelo no es para beneficiar, claro, Guayaquil, Machal, La Armanta, que son puertos, Meralda. Claro, van a salir, entre comillas, beneficiados porque son la salida al mar. Pero eso no comporta de la cuota de solidaridad obligatoria y constitucionalmente establecida de que los que menos tienen deben recibir de los que más tienen. Y con respecto a lo que usted nos dice, podemos ver un antecedente bastante claro, y es el hecho de que, por lo menos, los integrantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador vienen impulsando reclamos durante mucho tiempo por las cuotas que tiene pendiente el estado de pago con ellos. Entonces, cuando hay ciudades con un mayor nivel de producción per cápita, como Guayaquil, todos estos ingresos que se generan para el horario público no son distribuidos en función de lo que genera cada estado. Y ahí viene la fórmula de solidaridad que usted nos menciona. Pero un estado de carácter federal, donde evidentemente el volumen de autogestión va a ser mayor, pero también el rédito para el estado que genera ese volumen de producción también va a ser mayor. Un estado, como usted lo ha mencionado, que podría ser deficiente en cuanto a su economía, ¿qué tanto podría abarcar la ayuda que le brinde el gobierno federal que a su vez tenga que disminuirse la cuota hasta de autonomía de los distintos estados que tengan mayor volumen de producción? Bueno, ahí hay una historia muy antigua en Estados Unidos, ¿no? La figura del city manager o gerente de la ciudad en Estados Unidos se permitió en la década, no recuerdo, 70 o 80, no sé si fue con Ronald Reagan, no digo que eso pasó en los 80, digo, no recuerdo la fecha exacta, que muchos municipios se endeudaron con emisión de bonos y los municipios luego no pudieron pagar y tuvo que venir para variar el papá estado y darles la plata y tuvieron que firmar convenios con los counties, o sea, con las ciudades. Efectivamente, es decir, puede pasar de que aún cuando se cree el fondo de solidaridad el estado central, en este caso el estado central, dentro del estado federal, finalmente tenga que seguir viendo por algunas provincias. Pero, repito, eso es la excepción de la excepción de la excepción, se puede dar, pero la idea es que la conformación del estado federal, las grandes estados que se creen que sean super vitalios, es decir, que tengan un superávit en sus ingresos con relación... Aquí hay que tener claro que los ingresos que debe tener cada estado deben servir para satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas que se deben definir. A partir de ahí, todo excedente debe ir una bolsa para beneficiar. Ahora, es posible que aún cuando los que tengan superávit le entreguen a los que tienen déficit, no alcance, ahí se tienen que comenzar a ajustar ciertos puntos del IVA, ciertos puntos de impuesto a la renta, ciertos puntos del petróleo, porque, claro, aquí la idea no es que yo, porque soy guayaquil o porque soy machala o porque soy manta, voy a estar en mejor posición que tú y que se friegue el de al lado, porque de eso no se trata. Así hemos vivido casi 200 años, en iniquidades. Por eso, el momento que plantea esto el alcalde Nebot, que, por cierto, no es nuevo, pero que es interesante que lo ponga el debate, hablemoslo seriamente. Vamos a la academia. Que venga la gente de Quito, de Cuenca, de Loja, de Manaví. Veamos los números, veamos las cifras, veamos si es viable, porque la misma preocupación es que esto no consiga los 70 votos en la Asamblea Nacional. Ya el correísmo ha salido a decir, y lo acabo de leer en el universo, de que no está dispuesto a apoyar. Pero ¿cómo no puedes estar dispuesto a apoyar algo si no lo has discutido? O sea, dices no sin haber leído la propuesta. Entonces, esa es parte de los problemas de este país. El unitarismo, el centralismo en este país, para mí, está agotado y debe repensarse una nueva forma de organización político-territorial. Puede ser el federalismo o puede ser otra. Pero sentémonos, ahorita hay una propuesta de federalismo, sentémonos civilizadamente en una mesa, como está pasando ahora con el movimiento indígena, en mesas de diálogo, y veamos si esto es viable o no es viable. Si no es viable, nos damos un abrazo y no pasa nada. Pero yo he visto en Twitter mucha broma y tratando de minimizar un tema, cuando es muy serio, cuando creo que va a traer muchos beneficios al Ecuador, cuando los movimientos indígenas son los que más van a sentirse privilegiados porque van a ser protegidos por este nuevo sistema. Así que realmente no entiendo por qué causa molestia, urticaria, se comienza a hablar de separatismo, de divisionismo, cuando eso no es así. Sí, doctor. Y brevemente, ya para concluir con nuestra entrevista, todas estas bondades del federalismo que las hemos discutido aquí, especialmente, pues nosotros conocemos cuál es también la parte del centralismo, de la falta de celeridad y de institucionalidad en la resolución de trámites y reclamos ciudadanos de las distintas provincias. ¿Estas situaciones no pueden ser resueltas también a través de un mayor nivel de descentralización? Sí, lo acabo de decir ahorita en una radio colega que ha tenido la gentileza de también invitarme. Sí, efectivamente, el federalismo no es otra cosa que el grado máximo de descentralización, ¿ok? De las competencias del gobierno central a las ciudades y a las provincias. Mientras más competencias el Estado central pierda y se las otorgue a las ciudades y provincias, estamos hablando de un país más descentralizado. Nuestra Constitución dice que por cada transferencia debe venir con su recurso, si no puede haber transferencias sin recursos. Pero ahorita el Estado está chido. ¿De qué me sirve que me transfiera la competencia si no me va a dar dinero? Entonces, en este Estado unitario, profundizar más en la descentralización es una utopía, porque tenemos un Estado que no tiene plata. Entonces, en la medida que quieras transferir, yo estoy de acuerdo contigo, deberíamos pasar una transición antes de pensar en un Estado federal, en un Estado más descentralizado. Pero lamentablemente tenemos un gobierno que tiene hoy un déficit de 2.500 millones y que se va a incrementar por esto de los subsidios que se acaba de conseguir por el movimiento indígena. Quizá lleguemos a 3.000, 3.500 millones de dólares. En esas circunstancias no se puede descentralizar, porque el gobierno no nos va a transferir los dineros que comporta esa competencia. De ahí que la necesidad de repensar el Estado en un Estado federal, en donde cada Estado maneje sus ingresos, maneje sus recursos, esto es una transición, por si acaso. Esto no es fácil, esto no es de la noche a la mañana. Tú te imaginas la cantidad de leyes que habrá que cambiar si es que el Ecuador se convierte en un Estado federal, ¿no? Entonces, de acuerdo contigo, el federalismo es el grado máximo de descentralización. ¿Puede haber algo intermedio? Sí. Pero lamentablemente en un Estado quebrado como el nuestro no tiene cabida la descentralización profunda, porque esa debe venir acompañada de recursos y el Estado es lo que menos tiene. Entonces, por eso yo creo que es necesario sentarse en una mesa civilizadamente, las fuerzas políticas, la academia, los ciudadanos, y conversar sobre esta posibilidad y ver si tiene camino. Y ojalá que así sea, porque lo siento profundamente de que es la salida para los problemas que han venido existiendo en el Ecuador en los últimos años. Doctor Andrés Ortiz, hervener, catedrático de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y especialista en ordenamiento territorial, gracias por estar con nosotros en esta mañana.